Cuando lejos me encuentre ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, y ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado, donde yo tu recuerdo caeré Y yo te la juro por esta chiquita, que lo regreso mamacita Noches espectaculares, muchas de hoy es, sabor, sabor Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron Del tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado, donde yo tu recuerdo caeré